Buenas tardes y saludos para todos los las personas que nos siguen en el canal y sobre los casitos clínicos de estos días todos saben que estuvo la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios que tenemos la Unidad Móvil Veterinaria también pertenecemos a Correo y a la Universidad Veterinaria y COES que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios a la cual pertenecemos con mucho orgullo y más Doctor Juan usted como creador de la Sociedad Ese es un paciente Doctor que una buena samaritana viniendo en el carro un perrito se le atravesó y lo alcanzó a a Correar con el carro pero no afortunadamente no le hizo absolutamente nada una lesióncita como el el amadito ¿como el carro? como el carro como el carro metacar el carro no es una lesión de los planos con una de las informaciones no más pero mire doctor lo que son las dioccidentes tenía este pacientico que presentarse sobre esa carretera una carretera en un barrio acá en la ciudad de Manizales y venía acompañado de otro perrito que que pesado y el otro perrito y lo que hizo esta persona fue recogerlo y para llevarlo al médico veterinario a la empresa pasado y el otro pacientico pues se vino en gran parte detrás del carro según el compañerito de ella tiene una perrita lo que son las diosides ya no lo mismo que me pasó a mi con 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 un cristal la gatica que la recogí el primero de enero a las 3 de la tarde la vi a las 10 de la mañana en los árboles en la casa lesionaba un ojo y producto de que unos vecinos durante toda la noche estuvieron tirando unos papeletos al antejardín de la casa desde la terraza de ellos o sea me parecieron la verdad y vuelvo y le digo muy respetuosos porque porque pues las papeletas el primero de la pólvora no se debería estar ya quemando ni nada de eso porque sabemos que muchos animales se estresan muchas aves mueren y muchos animales escapan de las casas y son atropellados en las carreteras o se van al monte a morir o mueren debajo de una cama por un paro cardíaco eso habíamos tocado el tema pues en otro espacio con respecto a la pirotecnia y al mal uso ¿cierto? exacto y así los gobiernos y así los gobiernos sí declarábamos ambientalistas auspician este tipo de prácticas porque no le dicen a la gente que ve pólvora pero si hacen unas alboradas muchos hacen unas alboradas en donde se quema pólvora y en donde se incurre en el maltrato para los animales ¿no? pero todos son mostrando en cierta forma un trabajo político y un trabajo para la comunidad que nos están afectando a los animales así es pero volviendo al caso doctor ¿cómo se llama la paciente? ella se llama Sara doctor es una paciente de cuatro meses de edad pues la tenemos como fecha de nacimiento aproximadamente 16 de agosto paciente que está con una gastroenteritis hemorrágica no tanto hemorrágica doctor sino una gastroenteritis con pintas de sangre ¿no? paciente que viene siendo medicada hace aproximadamente tres días inclusive la dueña la encontró en otro consultorio la llevó a otro consultorio de acá de la ciudad de Marisales y por algunas razones que solamente la sabe ella pues terminó viniendo acá a COVES a la a la sociedad colombiana de emergencias y cuidados críticos veterinarios la sobría medicina veterinaria para ser atendida junto con la unidad móvil veterinaria es un paciente doctor que lo que yo le digo a la gente doctor no hay exámenes no hay absolutamente nada y son pacientes que en cierta forma uno quiere mucho los animales doctor pero nosotros los médicos veterinarios debemos de exigir al dueño del paciente que se le realicen unos exámenes para el médico doctor ¿por qué? porque usted está trabajando sobre un diagnóstico presuntivo pero la gente al momento de la mascota no mejorar no comer o no orinar a decir a la gente que viene a cuestionarlo y a decirle y a decirle inclusive que por qué que por qué usted que la mascota no mejora para nada entonces si es un como un consejo para todos nosotros doctor paciente que no tenga no tenga para clínicos doctor es muy difícil de atender y hay que dar a la persona que entonces vamos a trabajar sobre lo que tenemos pero no podemos doctor Juan cansarnos de decirle a la persona a los dueños de mascotas la importancia de los paraclínicos no es que la gente crea que lleva el perro al veterinario y creen que uno es mago puede decir que hay que atenderlos inclusive hasta sin dinero ¿no? pero que como toda como todo paciente necesita una evaluación clínica por medicina interna y más si es un paciente crítico necesita sus valoraciones para poder llegar a un diagnóstico y mucho más claro de no trabajar tan empíricamente es que mi doctor es Raúl Antonio que ha sido muy difícil trabajar porque todo el mundo le trae a un paciente y muchos de estos pacientes no son vacunados le traen a un paciente y pretenden de que uno haga absolutamente todo sin exámenes yo vuelvo y lo digo los exámenes doctor no son para hacer diagnóstico los exámenes son para que el clínico corrobore lo que está sospechando claro pero si me parece doctor por ejemplo otro y nosotros como médicos de veterinarios debemos de exigir a los laboratorios exigirle al doctor que cuando les mandamos una muestra de sangre el laboratorio nos haga un extendido de sangre periférica doctor un prótis de sangre periférica porque es que a veces los reportes en los reportes digamos aparece que los lupositos están aumentados los neutrófilos aumentados ese reporte lo hago yo ese reporte lo hace cualquier médico veterinario o cualquier persona que no conozca no necesita saber que eso se llama que es el autograma o que es el plaquetograma o es el hidrograma no necesita saber como se le dice cuando están aumentados simplemente dice lo que yo veo es que esto está aumentado bueno no se toca un tema también muy álgido y es la calidad de esos paraclínicos ¿cierto? porque no todos los paraclínicos que se hacen son dan información clara precisa a veces son muy pobres y no solo por la información que usted solicite al laboratorio sino por la calidad de procesamiento de las muestras o hay algunas pruebas que no se hacen lo suficientemente ¿cierto? como tan con un procedimiento de laboratorio claro donde se hile más delgado ¿no? doctor es que lo que yo veo es que en muchos exámenes de laboratorio eh y eso yo veo que no hacen no hacen de un prótis de sangre periférica doctor porque lo que ellos le dicen a uno es que hay que mandar el sangre de una gota con una función en la vena doctor doctor pero si es que se lo desagota ese punto ese punto cinco ese punto cero cinco ms doctor que se necesitan para hacer una extendida de sangre periférica doctor eso lo pueden sacar del flasco conecta que uno les manda doctor porque es que uno les manda más o menos un ms ¿cierto? ya sí entonces eso lo pueden sacar realmente porque un paciente un paciente que está mostrando una neopositosis con neutrofilia por decirlo es el laboratorista clínico doctor debe saber que hacer una extendida de sangre periférica y no es que haga que uno la mande ¿cierto? Lolita venga venga maracán y no es que haga que uno la mande ¿por qué? porque es que una neopositosis con neutrofilia no está hablando de neutro es el séptico o de la cosa es el antibacteria Lolita pero yo de donde por ejemplo si si no hay un extendido sangria periférica doctor no me están mostrando qué tipo de neutrofilia no soy cuál es la forma de neutrofilia la morcología la morcología es el cuadro blanco doctor no me las 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 no me dice no me dice absolutamente nada Lolita entonces no me dice absolutamente nada doctor entonces es es a veces son exámenes muy raquíticos en donde la calidad de la información y le digo yo muy pobre porque falta de precisión en los parámetros entonces a veces uno dice a veces uno dice doctor pero es que monocitos doctor doctor monocitos se debe de ver en toda muestra en toda muestra se deben de ver monocitos si o si no y los un vasóvilo pues son raros pero la mayor parte de la muestra es de demostrar porque porque yo necesito saber si por decir algo esa neutrofilia tan violenta por decir algún paciente tiene una neutrofilia demasiado alta yo necesito saber si hay monocitos o no como es la forma de los monocitos como está como está ¿cuánta cantidad de monocitos hay? ¿por qué doctor? que los rodea porque yo necesito saber doctor si hay disis testisular o no o sea si hay destrucción los lisis de ese tejido entonces eso me lo muestra como monocito pero a mí no me lo muestra lo único que yo veo es que es un proceso inflamatorio y no me dirige a pensar que puede ser un proceso neoplásico o un proceso en donde hay lisis tisular por ejemplo destrucción de tejido o hay quizás o quizás esa leucocitosis es con un hongo por ejemplo doctor y la verdad que la verdad que que si son todas por seguir mejorando nuestra clínica diaria y los laboratorios y todo eso que siempre sean extendidos de sangre periférica pero pero a veces le dicen a uno que hay que mandar una vuelta por aparte doctor si es que el extendido de sangre periférica es de vena y entonces porque no lo sacan del tubo conecta que uno que uno que uno manda para que se hagan las cosas mucho mejor y entre todos vamos mejorando eso claro eso está bien como una crítica constructiva para seguir mejorando si doctor porque si uno no sabe como están las bandas si la división está de izquierda si es regenerativa si no es regenerativa doctor es correcto que queda uno pues en un examen muy superficial muy ambiguo y queda uno de igual manera si se afecta las que he hecho tal vez te hablo con las mismas dudas con exámen o sin exámen y si afecta doctor ese diagnóstico también en el paciente entonces si queríamos mostrar que si quería hablar sobre eso nosotros deberíamos también de ahondar en la toma de muestras porque uno muchas veces doctor aquí tenemos un paciente Sara en la toma de muestras muchas veces doctor con solo doctor pulsar se activa la cascada de coagulación y ya ese paciente se está enfrentando trombos que nos va a alterar esta pitograva por ejemplo del paciente pues eso nosotros como médicos veterinarios también debemos de saber cómo se tomó la muestra no es de cualquier forma para que no se atene los resultados y siempre doctor enviarme al laboratorio una anamnesis de lo que tiene el paciente para que también las niñas a ver el laboratorio correlacionen y ya más o menos sepan también qué van a tratar de buscar porque eso nos va a dar una muestra de sangre y ellas también quedan nulas sin saber cómo ven este paciente que tiene cuando se conoce la anamnesis del paciente y qué le está pasando al paciente los signos o los síntomas pues ya ellas también pueden trabajar mucho mejor y pueden saber cómo dirigen ese examen que trabajar conjuntamente con los laboratoristas y también qué ha dicho doctor no nos exijan que por si uno no mandó un extendido de sangre periférica entonces no se hace hay que hacerlo para nosotros poder diferenciar esas células también doctor y poder hacer esclarecer esa sospecha de ese diagnóstico porque vuelvo y lo digo los exámenes no son para hacer diagnósticos son para corroborar lo que el médico piensa sería lo ideal ¿cierto? es ese doctor entonces vamos a pasar a mirar a la gatila entonces ¿qué le parece si nos toca que entendemos el segundo tipo ¿cierto? oh bueno entonces aquí tenemos estamos en vivo y pues ya la gente no entenderá que estamos aquí transmitiendo el Sofía Colbert y Coex entonces aquí tenemos a Cristal queríamos darles a Cristal muchos de ustedes vieron a Cristal a Cristal el ojito un saludo para Nir Schweizer y nos está viendo otro amigo desde Rusia ¿sí? Hablano Popchenkov ahí está y aquí podemos ver esta gatita que fue recogida el primero de enero estaban los árboles en la casa ya habíamos hablado que le habían tirado unas papeletas algún médico veterinario me surgió y yo no sé por qué no la hacíamos en nucleación y yo le dije doctor ¿por qué? los ojos rojos tienen muy buena resolución vamos a tratarla doctor ¿cómo hay que tratarla? la estamos tratando con mucinomimétricos estimulantes de la mucina para recuperar ese epiterio corneal y realmente esa cornea está muy muy recuperada porque era un paciente que estaba haciendo una proptosis inclusive estaba haciendo un coloboma estaba haciendo una un infema con un hipopión y ya pues lo estamos tratando con con ofloxacina con ofloxacina y también lo estamos tratando con otro antibiótico y un antiinflamatorio bueno doctor pero con respecto al manejo de esos antibióticos antiinflamatorios me contaba que tomaste la decisión de de pronto suspender un poco ese tratamiento con el fin de que de verla ella de pronto con esta transformación lo que pasa es que la gatita está con una enfermedad inflamatoria intestinal entonces no sabemos si de pronto si de pronto ella estuvo con un tratamiento prolongado con antibióticos inclusive yo también le continué tratamiento con antibióticos por la diarrea que tenía la gatita pues ha estado con pañal y todo eso pero decidí suspender ese antibiótico inclusive la tuve con un antimicótico pensando y nada de este doctor mejoraba la diarrea es un pacientico que la química sanguínea está normal pero es un pacientico que está igual con una neutrofilia violenta con una glucocitosis debe de que no mejoraba con antibióticos decidí colocar el tratamiento antifúngico se le hizo una coproscopía en la cual apareció flora vacilar aumentada que no es más que bacterias y azúcares reductores en negativo y continúa un poco con la diarrea pero es un paciente que decidí doctor suspender tratamientos antibióticos y de todo tipo y más bien tratarla con un antiinflamatorio doctor potente para disminuir la inflamación intestinal eso es lo que se está haciendo para mejorar el proceso de esa diarrea porque muchas veces cuando son tratamientos tan prolongados doctor es mejor quitar todos estos antibióticos y dar un alimento que tenga probióticos para que el paciente mejore esa enfermedad inflamatoria intestinal claro porque juan de todas maneras pues como comentamos también en alguna oportunidad el tema de las diarreas frustrantes en gatos son tantas las etiologías bacterianas virales parasitarias entonces autoinmunes entonces fúmbicas fúmbicas cierto protozoáricas entonces son tan frustrantes porque después de uno hacer varios tratamientos y que no respondan o reaccionan hay que tener igualmente también la paciencia para poder llevar un tratamiento claro y preciso o para saber en qué momento se pueda cambiar o en qué momento se pueda suspender cierto bueno esto es no cierto eso era lo que queríamos hablar igualmente un paciente con la neutrofilia con leucocitosis en donde no hay extendido de sangre periférica autor nos vemos a lo mismo entonces sí decir a los laboratorios que por qué les tenemos que mandar una gota extendida de la oreja porque no la sacan de la sangre venosa que se tomó cuando se le mandó el tubo de hecta inclusive el tubo sin hecta también para química sanguínea también se puede tomar la sangre y hacer el extendido doctor pues para facilitar mucho más para que nos diferencien qué tipo de neutról o sea cómo están las células si hay bandas como si hay monocitos a mí pues un laboratorio que me diga que no se encuentran monocitos en ninguna muestra casi nunca los monocitos siempre se tienen que ver doctor y es muy importante lo mismo los osinógenos y las otras células las bandas por eso el extendido de sangre periférica y nosotros como médicos veterinarios pues exigirlo también ¿no doctor? que no sea un cuadro hemático en donde diga hasta normotróbico normocítico no sé qué ¿sí? y donde hay una glucocitofis con neutrofilla y eso no dice absolutamente nada no puede hacer uno entonces para el laboratorio sí que nos mande los extendidos de sangre periférica que no que no nos exija que los tenemos que mandar en una gota pa es eso bueno doctor para rematar y terminar de hablar de este ya va a abrirse el cristal ahí está siendo tratada con drogose para el corazón este es un ojo rojo es un ojo pues que está mostrando una viabilidad le va con muy buena evolución sí todo perfecto bueno no siendo más muchísimas gracias a las personas que están conectadas que siguen nuestro canal siguen al doctor Juan Carlos Chica siguen a Coex siguen a Cosme les recordamos que la unidad móvil veterinaria estamos trabajando las 24 horas al número 304 431 59 49 nos pueden llamar y vamos y atendemos las emergencias a Marisales Chincirá llamarías Palestina Neira estamos aquí en la ciudad siempre muy atentos a lo que nos requieran y no siendo más doctor Juan Carlos bueno recuerden que somos médicos veterinarios nos preparamos para salvar vidas que amigó la excelencia nos pedimos desde la sociedad comuniana de emergencias y cuidados críticos veterinarios desde a Cosme la unidad muy veterinaria y soy la medicina veterinaria doctor Juan Antonio muchas gracias doctor Juan Carlos muchas gracias por siempre tenerme en cuenta por compartir estos casos seguimos haciendo envíos esperamos que nos apoyen las páginas de Facebook doctor Chica y la sociedad colombiana emergencias y cuidados críticos veterinarios y que vean las páginas el canal de YouTube doctor Chica salud y vida a los animales con Carlos Chica Zapata y nos apoyen dándole suscribirse y dándole a la campanita para que les lleguen notificaciones bueno este año vamos a seguir con un 2022 lleno de de casos para contarles y cada caso tiene su su propiedad cada caso es diferente en la forma de manejo clínico y el manejo hospitalario no siendo más entonces hasta pronto de al 20 al 20 hasta que nos volvamos a encontrar y queden con Dios y la Virgen que Dios los bendiga que Dios me bendiga mi teléfono 311-502-14-49 304-432-59-49 muchas gracias a todos hasta pronto chao 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 chao